Se produjo la primera vista pública respecto a la reforma fiscal y eso ha sido terrible. La oposición y el rechazo de una serie de personalidades que acudieron al Congreso, de gente del pueblo, de instituciones, de sectores de la sociedad civil, de sectores empresariales, todo al unísono, rechazando la reforma por lo traumático y lo que viene a constituir en contra de la clase media y de los sectores más pobres. Mañana, porque como tengo estos compromisos hoy, el tiempo no me da, le voy a presentar algunas de las intervenciones que fueron terribles en contra de los diputados y de la clase política, enrostrándoles todos los privilegios que ellos tienen, que yo lo he dicho aquí en este programa, y que no quieren hacer ningún sacrificio y quieren que el pueblo sea que haga sacrificio. Eso fue terrible, pero mañana, mañana lo vamos a tratar. Mucha gente dice, bueno, pero tengo que decirles, señores, que hay sectores, hay sectores que están bien, miren, por ejemplo, ExpoMóvil, en ExpoMóvil, el banco de reserva prestó para compra de vehículos, que cualquiera ve eso y dice, no, pero el país no está tan mal, porque eso nunca se había visto. ExpoMóvil y reserva, oigan cuánto financiamiento en un solo día, 7,800 millones de pesos, oigan bien esto, señores, 7,800 millones de pesos, nada más para comprar vehículos. Eso, el que lo ve, fuera el que dice, no, no, pero República Dominicana está muy bien. Sin embargo, hoy el PNUD presenta unas imágenes de la gran brecha que hay en República Dominicana entre una clase que lo tiene todo y una clase que vive en la marginalidad, en la pobreza extrema. Ahí se presenta un cuadro que es para, un cuadro dantesco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!